Estimado estudiante, la Universidad Técnica Particular de Loja le da la bienvenida a la primera unidad de este componente, Enfoque de la Investigación. Al finalizar el estudio de esta unidad, estará en capacidad de identificar un proyecto de inversión o desarrollo a través de necesidades u oportunidades empresariales o sociales. El enfoque de investigación es el punto de partida. En este sentido, una adecuada delimitación del problema a investigar es vital. El enfoque de investigación es el punto de partida. En este sentido, una adecuada delimitación del problema a investigar es vital. Para definir el enfoque de la investigación, debe iniciar con la descripción de los antecedentes, es decir, contextualizar el entorno económico y social en el que se desenvuelve el proyecto de investigación. Seguidamente, el planteamiento del problema contempla su correcto enunciado y formulación. A continuación, la justificación de la investigación pone en evidencia la necesidad de prestar atención a la problemática identificada. De esta manera, es posible delimitar el alcance de la investigación con el planteamiento de los objetivos de investigación, que sean correspondientes con la realidad que se estudia y que sean factibles de alcanzar. El diseño contextualizado o antecedentes es un paso previo a la investigación y permite conocer sobre un tema en específico, estar al tanto de lo que se ha escrito y en qué estado se encuentra la investigación. Los antecedentes le brindan contexto a la investigación, pues la sitúan en el entorno económico y social que le corresponde. Debe tener presente la singularidad de los hechos y su relación con el tiempo histórico, pasado, presente y futuro. Espacio geográfico, local, nacional, regional o internacional y las situaciones del entorno que lo circundan de forma integral, factores internos y externos que impactan. Por esta razón, para iniciar con una investigación debe realizar un diagnóstico adecuado del contexto. Una vez presentados los antecedentes, el reto del investigador es plantear el problema de investigación. Al iniciar con esta fase, es necesario delimitar el tema, descomponer la compleja realidad social en todas sus partes, a fin de concentrar la atención en lo más relevante del tema y volver el enfoque lo más concreto posible. La definición del problema es el instrumento más adecuado para describir con mayor comprensión los objetivos, el contenido y el procedimiento de estudio. Así, el planteamiento del problema contempla tres aspectos a considerarse desde el inicio de la investigación. La descripción del problema permite al investigador exponer los detalles de la revisión de las fuentes de información tomadas como referencia para identificar el problema, el sitio en el que será analizado y los recursos necesarios para abordarlo. Hablamos del recurso humano, económico, de tiempo, entre otros requeridos. También los elementos del problema contemplan identificar los afectados, sus objetivos, los medios idóneos para alcanzar dichos objetivos y el ambiente o entorno al que pertenece el problema. Finalmente, se debe considerar que una de las vías para formular el problema es a través de una o varias preguntas de investigación. Esta formulación debe caracterizarse por ser clara, pertinente y factible. Una vez delimitado el tema, el investigador debe exponer los motivos y necesidades que orientaron su atención a seleccionar el tema y analizarlo a profundidad. En esta fase, es vital tener los argumentos necesarios para fundamentar la propuesta de investigación, de manera que se pueda convencer de la inversión a realizar, en términos de tiempo y recursos. Para elaborar una justificación, conviene considerar cuestiones específicas como ¿producirá nuevos conocimientos? ¿Cuál es el impacto al campo profesional que tendrá? Así también, deberá responder a planteamientos subjetivos como interés personal del investigador por el tema, capacidad para desarrollarlo, disponibilidad de recursos, entre otros que justifiquen el análisis de la temática. Los objetivos de investigación expresan el fin que pretende alcanzarse. Para ello, deben responder de forma puntual a la pregunta de investigación formulada. Así, los objetivos se convierten en la guía que indican la acción o acciones que se desean lograr. El investigador debe redactar los objetivos de manera precisa y clara. En toda investigación, es necesario plantear dos niveles en los objetivos, el general y los específicos. El primero refleja la esencia del planteamiento del problema y la idea expresada en el título del proyecto. Los objetivos específicos, por su parte, se formulan de manera que estén orientados a contribuir en el logro del objetivo general. Los objetivos específicos son los pasos que se dan para alcanzar el macro objetivo y no deben confundirse con actividades. Gracias. Con todo lo descrito, estará en capacidad de identificar y abordar adecuadamente la problemática de interés, la justificación y los objetivos que presentará en su propuesta de TFM. Lo invito a participar activamente en este proceso. Éxitos.